Música Sí, son intocables Es que el otro día había uno en la PDA que tenía no sé cuántos asesinatos y se había metido a MS Y era como... no es justo ¿Y ese? Vamos, dale, dale la vuelta Vamos, adelante, puto coche Vamos Pero vamos, que ya te voy diciendo que me voy a bajar con la ñ El tío tiene una pinta de pocos amigos Mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado La dígito ¿Qué es esto? Ah, va con unos sangrados Bueno, pero... Sí, 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 páralo, páralo porque... Vamos a ver Caballero, ¿qué es eso de circular sin luces? Es que no me van, caballero ¿Cómo que se me van? Me da un golpe y me da un golpe Hombre, pues para eso llamé un poco... Nos llamaba usted a nosotros y así le acompañamos Porque no puede ir usted sin luces, es un peligro Necesito urgentemente ir al hospital Necesita ir urgente al hospital, de acuerdo Pues le vamos a escoltar, de acuerdo Muchas gracias Aquí Z10 para H50, procedemos a llevar a un detenido a comisaría Estaba en Barranquillas y llevamos un arma Caballero, continúe usted hacia el hospital, ¿de acuerdo? Pedido Eh, te está friambres, tío Hostias ¿Cómo se coge la pasta del suelo? Eso yo no lo sé, yo tampoco, tío A mí me dijeron Shift-T, pero vamos No Control-T tampoco Venga, aquí vienen nuestros compañeros MS. A ver quién viene. Tengo que echo de menos, ¿no? Que arco por las ganas en este POP. Que nos van a poner el Task Force Radio. A ver, caballero, caballero. Lo chece para atrás. ¿Y a este qué le ha pasado? ¿No? Vale. Sí, MS. Mira, compañero. Se ve claramente lo que le ha pasado. Estará. 1.010 impuestos. Están cobrando. Edward Hyde. Lo podéis inventar, compañero. Un segundito, que estoy mirando a ver de qué ha muerto este hombre. Vale, vale. Ya me ha visto. Ah, vale. Oye. Que para toda la mañana. Ya subo el mando de H-50. Que la... Que la... La MS... La chavala de esta MS la ha cogido el dinero, tío. Sí. Hay que preguntarle cómo va, eh. Hay que preguntarle cómo va. Hay que preguntarle cómo va. A ver, caballero. Tiene que dar la vuelta. Alfa 100, estamos en Laxa y controlando un accidente. Muchas gracias, Alfa 100. Z-20, ¿me pueden comentar por qué no están respondiendo al 10-20? Ah... Aquí... Z-20. Me interrobo. ¿Qué pasa? Miguel Galina. He solicitado un día 20. Ah, el de Camino Mars. Voy a decirle dónde estáis. Que no vuelvo a ocurrir. Ya os habéis dicho. Vale, pues... Pues nada, que pedimos una grúa para este coche. Edward Hyde. Espérate. Un poquito atrás. Que no sé si pedí a... Ah, vale. Porque respaneaba dónde estaba. Una cosilla que es un 10-20, tío. Que pide nuestra información de dónde estamos, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pues de vez en cuando preguntan y decimos dónde estamos, qué estamos haciendo y listo. Vale, vale. Espérate. Me lo voy a apuntar porque... Sí, apúntatelo. Yo lo hice al principio para acordarme un poco porque, claro, yo por ejemplo utilizo otra serie de... No meto... No meto... Luego es 10-4, ¿vale? Sería como recibido. Sí. Eh... QRR es un aviso prioritario, ¿vale? Tú imagínate que... Eh... 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 Cruzas aquí la calle y de repente hay unos tíos disparándonos, pues dicen QRR... Y dices lo que pasa. QRX es silencio radio, ¿vale? Generalmente sólo hace H50 si va a dar algo prioritario para que nos callemos todos. Sí, sí. Vale, la primera en la que hemos dicho, ¿cuál era? ¿H10 o H21? Eh... 10-20. 10-20, ¿no? Sí, es... Todas las patrullas que informan. Vale. Vale. Solicitamos una grúa, ¿no? Para este coche. Sí. A ver... Bueno, si se lo... No, se ve si yo... Sí, bueno. A ver si ellos lo traen. Eh... No, para atrás. Este para atrás. Este para atrás. Ahí. Te mando de medio. Sí, también. Acento. Sí. La grúa... Aquí nos podemos marchar. Y listo. Bien. Muchas gracias, ¿vale? Nada, gente. Que tengan buen servicio y gracias. Me han reconozado la patrulla y ya... Vea, ya podemos. A ver... Que por cierto, te tengo que dar a ti las llaves también del vehículo. Por si necesitas entrar... De urgencia, ¿no? Sí, claro. O que necesites coger algo de inventario. Para el inventario. Anónimo. Anónimo. Y pon arriba el nombre. Que me pareció de vivir de unos atracadores en tractores. Uh... Atracadores en tractores. Sí, sí. Lo del anónimo me hace a mí también mucha gracia. Ex de anónimo. No, pero es que un día... Eh... Estaba yo con Xavi... Eh... Aquí en Z10 estamos llevando a un... A un detenido, a la... A la cárcel. Y ponía anónimo. Y sale el nombre arriba. Y encima era uno de los que estaba atracando, tío. Y era muy fuerte para ver que dices tú. Vamos, encima los manda en anónimo. Que están atracando. Y encima... Vamos a ir hasta... A dar un paseo por donde tractores, ¿vale? De paso recogerlo. De vez en cuando, si pasamos al lado de un vehículo... Tú tienes lo de wifi y el ordenador... No, tío. Vale, bueno. No, no te preocupes. Ya lo hago yo. O te digo un nombre, ¿vale? Y sabes abrir el panel de búsqueda. Sí, sí. A ver, si me paso al lado de uno, te digo el nombre y lo miras, por si acaso. Vale. Aquí... Alfa 100 para H50. Nos dirigimos hacia tractores para comprobar ese aviso. Decidido. Aquí Z20 está con tractores y no hay nadie. Voy a recogerme primero. Pues nada. Z20, por favor, repite el último comunicado. Z20 está en tractores y no hay nadie. Está limpio. Alfa 100, continúen con su patrulla. Z20, por favor, den una huerta por tractores. Se quedan dos minutos allí parados en patrulla estática. 10-4. 10-4. Vale, pues listo. Pues nada, pues patrullita. Algunos de esos coches negros que me dan más mal rollo. Tenen una pinta de... sospechosos de lo que sea. No hay más que video. Una ranchera de esas negras que hubo. Una ranchera de esas negras que hubo. Una ranchera negra. Un 4x4. No hay más que abuelos. Una ranchera negra. Un 4x4. Un 4x4. Un 4x4. Un 4x4. ¿Te has visto el nombre? Sí, no sé qué del río Pero ya lo miré antes y no está buscando Ah, Alberto del Río, ¿será? Sí Vale, vale, sé quién es Hombre, no es muy... Sí, que bueno Sí, ya, pero claro, mientras no esté buscado No sé, tal Tony Stark Una vez que entré aquí le pillaron Y tenía seis asesinatos No le cago en la leche Yo positivo Eh, eh, picar negra Era ese, picar negra Ahí había una picar negra Vamos a buscar Vamos a ver si... Es que el todoterreno este no corre una mierda No, sí, es lo que le estuve diciendo Es que como, por ejemplo ¿Cómo vas a hacer una persecución con un todoterreno Que tarda 10 segundos O 12 segundos en arrancar, tío? Como quien dice Es que es una risa Eh, no, usa el sprint Es que es sprint, tío Por mucho sprint El sprint te lo permite a partir de 40 Entre 0 y 40 Es que... Es que... Es que... Usa las cuestas Usa las pendientes Ya, pero... Y ya... Y ya que la... Que la camioneta... Aquí H50 para ZD Solicito una recogida en el hospital de la... ZD va de camino Uff, a ese no le pillo el nombre Me va muy rápido Ya ve, es que... Ya, y mira La camioneta ya es que la hemos perdido, tío Del mapa ¿Qué, te has investigado tú algo en la universidad O todavía nada? Es que no sé los puntos que tengo que sacar ni nada, tío Te recomiendo... A ver, abajo a la derecha tienes los puntos que tienes para investigar Y la energía que tienes también para investigar Sí ¿Y esto? ¿Y esta configuración de vehículos? Pues... Mala pinta tiene esto, tío Vamos a ver qué ha pasado Vale Cuidado que viene un vehículo, eh Vale, vale No, se ha parado por algún lado, eh Está a oscura, eh Caballeros, ¿ocurre algo? No, no Este hombre que acaba de tener un accidente Y vengo a echarle una mano A ver, caballero Cuidado, le voy a reparar el vehículo, por favor Hágas un lado ¿Está usted bien? ¿Necesita un sanitario? No, no se puede moverme No, no puede moverse, caballero Está como... Como su mente trabada ¿Me entiendes? En una cinta de gancho ¿Cómo se llame? Vale, a ver Si ustedes no están en el tema del accidente Por favor, circulen, ¿vale? Porque es un peligro aquí tener varios vehículos fuera de la calda De acuerdo ¿Usted va con él? ¿Usted va con él? Queremos estar deteniendo Sí, sí Sí, voy con él Pero vamos Es que no sé si debería dispararle Escúchame, ten cuidado Ten cuidado Que el coche es de uno que está buscado por la policía ¿Cuál? ¿Martín Madrazo? Sí ¿De qué se le busca? Pues te lo digo ahora Vale, un hurto mayor Caballero, ¿me puede enseñar su DNI, por favor? A ver, caballero, caballero Caballero, caballero Caballero A ver Un segundito, las manitas Arriba la cabeza A ver, caballero El que ha tenido el accidente ¿Este vehículo es suyo? ¿Me puede enseñar su identificación, por favor? Le voy a... Caballero, ¿me enseña su documentación, por favor? Vale, ¿dónde tiene usted de ley? Aquí en el bolsillo, que le he hecho paro En el bolsillo, que le he hecho paro Para la comentaria Vale, déme un segundito En efecto, caballero, ¿está usted buscado por bruto? Sí Para, para... Mala pata, estrellarse aquí delante de nosotros No, pero... No fue para robar, pero bueno Se lo pago aquí, no puedo pago por aquí Es que si volver a... A ver, caballero Manténgase aquí un momentito ¿Entendido? ¿Usted me puede enseñar su identificación también? Sí, claro que sí En el bolsillo derecho... No está buscado, no está buscado, eh A ver... Vale, muchas gracias Su compañero está buscado por hurto, ¿de acuerdo? Así que... Vamos a proceder a multarle A ver... Martín, madrazo, hurto... ¿A cuánto era? Eh... Cabicabarri... Eh... Caballero, ya puede montarse su coche Y si quiere irse a la huerta Porque su compañero lo más seguro es que se venga con nosotros Depende de si se paga la curia Depende de si se paga la curia Depende de si se paga la curia Que espiro un morriso en un tolcipario O... Puede tardar mucho ¿Qué tiene, rubo, hurto mayor? Póngame la multa aquí, agente Eh, dame un segundo Te lo miro, otro B Partín, madrazo, hurto mayor Vale, ahora te lo miro en la base de datos A ver, ahora dime cuánto cuesta Eje, caballero No puede ir por ahí conduciendo Y encima Busté la mala pata de estrellarse delante de nosotros Tío, pero hurto mayor No viene lo que es hurto mayor Pero viene robo a personas, ¿verdad? Sí, robo a personas entre 5.000 y 25.000 Vale, vamos a poner 10.000 Y listo ¿Sabes? A ver Espera, 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 a ver ¿Qué delito tiene? Hurto mayor Eso es ganzuar un coche Un contenedor de esos de droga Y eso es 35.000 ¡No jodas! ¡Hostia! Vale Ah, como un robo de vehículo civil, ¿no? Es un... Es robo de un vehículo O ganzuar un contenedor de droga Lo del hurto mayor Oye, pues ya podemos... Podemos cachearle el vehículo Vamos a llevarle a comisaría Y cacheamos todo ahí Vale Quizás sea lo suyo Pero hay que reparar el vehículo Para poder llevárnoslo Vale, vale Yo lo tengo A ver, caballero Voy a proceder a llevarle a comisaría ¿De acuerdo? Y ahí le comentaremos un poco Que puede hacer Así que voy a proceder A leerle sus derechos ¿Ha entendido? De acuerdo Pero te morre, ¿no? Tiene derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga Puede ser utilizado en su contra ¿De acuerdo? Tiene derecho a un abogado Si supera la multa de 100.000 Tiene derecho a asistencia médica Y alimento Y agua ¿Ha entendido sus derechos? Vale Pues nada Estamos andando a mi coche ¿Le va a costar mi coche, agente? Vamos a meterle Eh, coche Bueno, yo me puedo meter en el coche, ¿no? Directamente No pasa nada, ¿no? Sí, si tú tienes llaves maestra Vale ¿Estás subido ya? Me voy a subir ya Vale Hombre, te espero que tú te montes Para estar más tranquilo Ya estoy, estoy, estoy montado ya Madre mía, ¿cómo va este, tío? Mira, mira, este va a ser de velocidad, ¿eh? Vale Vale Pues... Yo solo iba a 300 Me lo llevo, lo llevamos a por eso No, 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 no Que me diga Ah, ya es Muchas gracias Amor Te sigo Todo lo bueno de ese GuardiCivir Puedes conducir los coches de los demás Eh, voy a informar a H50 Vale H50 de Alfa 100 Adelante, Alfa 100 Hemos detenido a Martín Madrazo por hurto mayor Le procedemos a llevar a la comisaría de Morrison Para hacerle cacheo y registro de coche Este tipo de buen trabajo Cuando podáis venir a buscarme a Alex Es que llevo aquí un buen rato Hostias, ¿es verdad dónde? Es la comisaría de Alex Es que llevo aquí y despiego un pa' Más ahorita un buen rato Eh, escúchame Doy la vuelta en un momento con el coche Y le vas a buscar Tranquilo, tranquilo Terminar con ese si queréis Y luego ya venís a buscarme A ver, a ver, a ver Si le encontramos droga en el vehículo Seguro que no puede pagar la multa Ni de broma A ver ¿En qué comisaría lo estáis procesando? A Morrison, vamos Es que lo que estamos aquí al lado Pues mira Voy a coger un coche Y no vemos a Morrison Ok Sí, porque si no Pobrecillo, coño Llevo a media hora esperando, tío Vaya putada Es que se nos va la bola, tío Ibamos charlando Y se nos ha ido la bola, tío A mí me ha pasado eso Al entrar también De estar aquí en plan Oye, H50 Me designáis una unidad Y que me tengan ahí una hora Y tú los escuchas Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y te quedas tú diciendo Bueno, vale Mira, al menos percibe No os enteréis Así hablando Que haya buen rollo A otros que están por ahí Hay que entrar Escúchame Aquí hay que entrar Para toda la malla En el 11-4 de la Guardia Civil Abandonando a la comisaría de la AXA ¿Cómo? ¿What? Pasiona reunirse con sus compañeros Recibido, te haga cuidado Pero el cuidado Es que no voy a parar Por nada en el camino Yo que me pare la Yo que me pare un compañero ¿Cómo? No quiero Ni un compañero Y un compañero Ni un compañero Y están por un poste Con un tipo de diapositivos Ah, ahí está ¡Vamos! Dame un segundo yo, tío ¡Dios! mierda es esto de manejo el hecho en caso vaya momento más no oportuno propuesto chiquillo malo todavía la guardería ahora ZD acudan al aviso Z20 vayan acercándose a la zona en Manolo por si necesitan apoyo Z20 en camino a ver caballero tiene usted algo punzante o algo peligroso algo ilegal un cartel un cartel, ¿el cartel es ilegal? un cartel solo no, que yo sepa ¿y en su vehículo? ¿qué cartel es? como sea el que pone FAC de polis lo confiscáis voy a proceder a su cacheo ¿de acuerdo? vale, si pone FAC de polis, si se puede, ¿no? o sea, se le jodan a la policía lo quitáis H50VZ10 adelante Z10 según hemos llegado se le ha puesto una a gritarnos policía corrupto hijos de puta cabrones no sé qué permiso para detenerle no lleva nada ilegal a ver no lleva nada ilegal a ver caballero voy a necesitar que me abra su vehículo ¿entendido? ya, ya, se mantiene antes del test está vacío uff, se ha salvado aquí H50VZ20 vuelvan a su asignación de patria y la multa por grupo mayor son de 35.000 vale, voy a imponerle esa multa alfa 100, un 10-20 aquí alfa 100 estamos en comisaría de Morrison procesando al detenido recibido vale, vamos a imponerle ¿también conlleva cárcel o no? ¿qué delito es? hurto mayor no, si paga la multa se va no solo con el asesinato vale, bueno pues entonces le podemos liberar eh... compi, saca su vehículo fuera le vamos a dejar ahí fuera vale, caballero voy a proceder a sacarle fuera ¿vale? y liberarle y por favor deje de hacer cosas ilegales pero es que yo qué sé tengo ansia yo tengo un coche allí en medio de la carretera y digo ¡upame! que ni fallas hubo una porracha nueva también me he bajado buggeo con la porra en la mano o sea, usted como lleva gente y ve algo tirando por ahí ¿lo cogen? pues yo lo mismo no dejen que los trollen muchas vamos a ver muy bien, caballero circule pues nada, listo muchas gracias hasta el otro bueno, nada este procesado vale, con uno menos eh, Ray, ¿te has dado cuenta que llevas la gorra de la policía nacional? creo que no se ha enterado es que antes cuando entro como estaba de policía vestido se cambió la ropa pero no la no la borró lleva la borrada la policía nacional pero compi ¿a dónde va? ¿compañero? ¿compi? ¿sube? vale, vale que es que se me han apagado las cortas vocales que se me han muteado que voy a ir a por que sí, sí me he dado ahora que me lo habéis dicho estaba yo como un tonto mirándome y vale, sí vamos se entera H50 de esto me denuncia tranquilo he visto Piscolavis peor vestidos algunos con el traje de guardia civil la gorra de policía y el chaleco de la policía no, no no quiero tanto intento no llegar y coche de MS y coche de MS ocho puta bueno yo voy a ir a la guardería por mi nene, tío eh tardaré como media horita vale, quédate aquí si estamos aquí pues nada luego te me voy a sonar vale me puedo meter por el garaje y quedarme ahí dentro, ¿no? sí, sí no, FK dentro del juego no te quedes ah, bueno, es verdad sincroniza y quédate en un canal de ausentes y luego cuando vuelvas vuelvas a entrar y ya está H50 para ZD vuelve a una asignación de patrulla vale, vale vale, vale dale buen dinero cuando puedas pasarme las llaves ah, es verdad ves, eso por ejemplo me tengo la costumbre a hacerlo así para que escamos medio dioses con el acceso rápido no, no lo habrás lanzado ¿cómo? ¿sí? me pone le has dado a David González las llaves a mí me dice que no puedo abrir el inventario verdad, tío, es muy bien neta, ya empezamos ahora me trae su jugo a ver esto ¿ahora? ahora sí ah, vale ah, vale es que me sale también el Formus tan negro que hemos detenido y a lo mejor te da las llaves del Formus como a todo bueno vamos a ver y el tema radar es los radares móviles eso hay aquí lo pita para que hay sí, no, hay la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, tenemos un coche camuflo que lleva radar bueno, bueno le hemos soltado porque no sabemos si era el seguro el otro ejercicio lo tenemos pendiente de hacer los de tráfico luego un día controles de esos de velocidad con el coche radar el TMS va un poco pedo sí se ha cambiado ya como 7 o 8 veces de carril bueno, ¿y ese? bueno venga, caballero, ¿necesito ayuda? hola, buenas sí, si me puede echar una mano, por favor que me he dado aquí no sé si es que es un inútil al volante o es que esto resbala mucho caballero no es por nada pero que se haya estampado contra la mediana así tiene pinta de exceso de velocidad pues, justo estaba frenando porque está aquí el radar ah, pues entonces suele pasar me está dando usted la razón con este exceso de velocidad, ¿no? eh, no es eso lo único uno frena por precaución precaución o que va más y porque hay una curva y está lloviendo ah, bueno ayer llovió, agente, ayer llovió vale, no le hemos pillado a Infraganti pero tenga cuidado, ¿vale? la próxima vez que le vuelva a ver aquí estampado en la mediana me lo estará usted confirmando el exceso de velocidad así que vaya con ojo ok, iré con ojo muchas gracias, señor agente de nada y también otro consejo, ¿de acuerdo? si se estrella aquí lo más sensato es que abandone la mediana y se vaya al al arcén derecho, ¿de acuerdo? por su seguridad ok, lo tendré en cuenta muchas gracias venga, que pasen buena noche gracias madre mía, pero está lloviendo y no puede ir esta gente madre mía madre mía bueno lo primero es el de la ambulancia creo que se podría ir arriba un poco más a la izquierda un poquito podría si, los de ambulancia o sea, hasta les pondría multas a algunos entonces he visto hacer cada cafrada madre mía lo primero es que me lo estoy planteando porque ellos encima luego nos cobran como tenemos que pedir para reparar un vehículo bueno, nos lo cobran igualmente no jodas hombre qué cabrones vamos, que son de los que mejor se vive pues no te digo no hay colaboración entre mes y policía en cosas de ese tipo pues también se van a llevar las multas de tráfico pues sí si no tiene que encendiar las luces de emergencia uy, madre mía uy, madre mía la camplina está muy cara le informo que vamos a estar ausente 5 minutos en la comisaría de la acción la asignación de patrulla negativo voy a ponerme el desayuno tardo muy 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 poco sí, pero díganme en qué patrulla son No, no, que no, que se va a un poco me voy a ponerme el desayuno un poco eso está bien un desayuno desayuno un aperitivo no es un desayuno de patria se hallaron es un desayuno que nos están haciendo que nos están haciendo un desayuno 20 o los o 100 y H50. Vamos a estar por la Exide a ver si, mientras tanto, Z10 está ausente. ¿Un ambulante esa por ahí? Eso. ¿Qué pasa? ¿Anónimo? ¿Qué es esto? ¿Anónimo? ¿Qué pones un nombre? Hombre, se supone un poco horror cuando pone así anónimo. No nos fijamos en el nombre, pero bueno. Creo que eso es una cosa un poco discutible. Hombre, a veces sí que he visto yo un mensaje anónimo que pone también arriba anónimo. Hombre, sobre todo lo que es bastante anónimo es cuando mandan el DepoVTV en modo codificado de esos que sale el nombre, una cosa rarísima. Sí, es verdad. Lo que me estoy dando cuenta es que los guardias civiles nos vamos a dejar una pasta en gasolina. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo los impuestos me están cobrando 1.011 de impuestos. ¡Olo! ¿Y eso? Dos millones en el banco. Joder, pero entonces te cobran prácticamente el sueldo, ¿no? Vamos, como siga ganando un poco más, ya pronto me van a quitar el sueldo en impuestos. Puta madre, chaval. Ahí ciento y pico, 116, le debes jugar. Por eso que pronto hayan estas rebajas, como no me pilla, quizá para las próximas rebajas, un buen cochecito de lujo y... y a desgrabar impuestos. Alfa Cien, ¿se pueden encargar del aviso mientras ZD vuelve atractivo? Este sí. 10-4, estamos en el garaje. ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Baja, baja! ¡Por favor! ¡Baja, baja! ¿Qué sucede, caballero? ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Es un racista! ¡Me está pegando! ¡Ese hombre nos está pegando. ¡Nos está pegando puñetazos! ¡Ese hombre! ¡Saitos para arriba, creo! ¡Máscara! ¡Saitos para arriba! ¡Máscara! ¡Está aquí, está aquí, policía! ¡Está aquí escondido! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Vale, señor, quieto! ¡Vale, señor, quieto! ¡Vale, señor, quieto! ¡Vale, señor, quieto! ¡Este existe! ¡Nos vemos! ¡Vale, señor, quieto! ¡Vale, señor, quieto! ¡Estaba tratando de manera racista a estas personas! ¡No, no! ¡Pas nada! ¡Yo estoy muy ordenado! ¡Yo, si ellos... ¡Están todos testigos, señor! ¡No, no! ¡Has dicho! ¡Moros, estos se tienen que extinguir ya! ¡Me he pegado! ¡No, señor, ya! ¡No, señor, ya! ¡Me he pensado algo por casualidad! ¡Y si no, ¿por qué le has corrido? ¿Y por qué te has escondido detrás de este coche? ¡No, porque... ¿Y por qué has intentado de este coche? ¿Por qué, por qué? ¡Eh, eh, eh, mantenga! ¡A ver, sepárense! ¡Sepárense! ¡Por favor, caballero! ¡Échese de atrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, señor! ¡Si no le importa levantar las manos! ¡Vamos a tener que proceder a detenerme por conductas racistas! ¿Por qué? ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Caballero! ¡Para patata! 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 A ver, por favor, caballeros, aléjense! ¡Para que... ¿Cómo me llamo? Es que seguro que no sabes cómo me llamo. Y me has dicho, moro, no metes, te extingas. Y después, es correcto, que cuando no has dicho policía. Y te has escondido detrás de José. Por favor, aléjense. Por ahí está José. Por ahí está José. Está Fran. Está... ...Marco. ¡Pía de mí! ¡Pía de mí! Sí, sí. A mí seguro que no me sabe el que conoce. Ese también. Ese también. Ese también. No veo ni pie ni cabeza de esto de que ahora levante las manos, ¿sabes? Porque no he hecho nada. Yo estoy aquí y estoy... Caballero, primero le está pidiendo un agente de la ley que levante las manos, ¿vale? Así que lo peor que puede hacer usted es no hacer caso. Venga, llevo caso. Levanto las manos. Espero que no lo veo correcto. Al momento al menos éste está siendo educado. Si es que les enseño el DNI y subí un... ...un hombre ejemplar, coño. Caballero, caballero, caballero. A ver, señor. Dígame en qué bolsillo lo tiene y yo se lo busco el DNI. En el del... En el de atrás. Justamente en el de atrás. En el chaleco atrás. Sí. Caballero... No sé si lo sabrá que la multa por insultos, ya sea un agente de la autoridad o cualquier persona, es de 35.000. Pero es que... No he insultado a nadie, ¿sabe? Es que es lo que me puede. Yo aquí no he insultado a nadie. Caballero, puede ser... A ver, caballero, échese hacia atrás. Échese hacia atrás, por favor. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Mira, vamos a hacer un reconocimiento. Caballero, no se lo repito. No se lo repito. Échese hacia atrás. Espera, espera. Quiero que entren razón. No, no, no. Mire, yo le comento. Justo cuando he enviado mensaje a la policía, ¿Y has venido...? El chaval se ha venido corriendo. Está escondido detrás de coches. ¿Por qué te has escondido entonces? Si no has hecho nada, ¿por qué te escondes? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, filo. Está bien. Estamos operativos de nuevo. Españoles, ciudadanos argentinos, ciudadanos de todos, ¿sabes? ¿Entiendes? Yo soy español. A mí si me dicen español, no me importa. Y si a él le dicen moro... Decidido. Caballero, eh... Caballero, eh... Ahí le voy a... Le voy a corregir, ¿de acuerdo? Moro es un... Término despectivo. ¿Por qué pegar puñetazos? ¿Por qué pegar puñetazos? ¿Por qué pegar puñetazos entonces? ¿Ves? ¿Eh? No, yo no tengo puñetazos ahí. Yo me estaba... Yo estaba... Yo estaba... Tú pegarme a mí con los puñetazos. Que José está por ahí. Si tú te has metido por el medio, pues ha recibido. Yo enseño policía. ¿Es pegar puñetazos a mí? No, no, no. Tú te has metido por el medio. Ya ha recibido. Estás solo contra mí. Y tú me... Tú me has dicho... Tú me has dicho negro de mierda. Y eso que no me ve la cara porque la llevo cubierta. ¿Qué metido? Sí, 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 sí. Y yo no he dicho moro. Yo te he dicho moro. Yo no he dicho moro. Yo te he dicho moro. Es que H50 para toda la malla, Jorge. No me puedo dirigir a ti por tu nombre porque yo justamente no me lo sé. El de los demás está por ahí. José, Marco, Fran. Pues dime señor. O señor árabe. No me digas moro porque moro no es una buena palabra. A ver, señor. Le digo cómo vamos a hacer las cosas. De momento se no va a proceder a multarle por lo que tenemos, pero si tiene alguna manera de demostrar que no es verdad, desde la Dirección General de la Guardia Civil le devolveremos la cuantía de la multa y se procederá a sancionar a otra persona por desacato y falso testimonio. Sí, sí, venga. De alguna manera de demostrar que no es verdad. Yo le envío un mensaje. ¿Me pueden desatar con el que me estaba peleando? Yo le envío un mensaje por ejemplo. Que todavía está por aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, tío. Paco Mayo es el... Sí señor, yo tengo como él pegarte inyectazos. Yo enseño en la multa. Entonces es que me gusta señor. Yo tengo que proceder a ponerle la multa y luego ya si tiene alguna manera de demostrar que eso no es verdad. Es que... Pero es que ahora yo voy a llevar a uno y va a decir que no es verdad. Y me la van a devolver. Pues de... Z10 en el garaje de Laksa. Interrogo. Hay una patrulla de la Guardia Civil. Interrogo si necesita ayuda. Pero a ver si no es que va a venir el garaje en algún momento esa persona. Eh... Z10 aquí, Alfacín. Estamos aquí atendiendo una situación. Decí también que es mentira eso. Sí, sí, es verdad. Yo veo que hay bastantes personas que necesitan apoyo... No hacerte nada. Pegarme ahí. Yo decir que voy a llamar policía para decírselo a Dios. Tú... Yo te lo he dicho aquí. Y tú has cogido y te has ido corriendo detrás de coche. Te has ido corriendo. Te has ido corriendo. Te has ido corriendo. Yo estaba sacando el coche. Yo estaba sacando el coche. Sí, sí, sí. Mentira. No, no. Estaba en el lateral del otro coche. Sí, sí. Mentira. Sí, claro. Se entienden mucho. Yo de momento con lo que tenemos voy a tener crucer a sancionarlo. Y si ya más adelante tiene algún tipo de prueba... Córtale el cuello también. ...que diga lo contrario se le devolverá el dinero. Mire, mire. Y encima me dices que me corte el cuello. Yo creo que eso también es una falta de respeto. No, no. No, no. No, no. Dicho corte el cuello. Eso también es una falta de respeto. Hola, chicos. ¿Quién está en el camino? Fíjense el aviso. Soy vuestro nuevo compañero. ¿Sí? ¿Allí? ¿Quién está en el puente para facien? Le comunico que le he pasado el cluto, ¿verdad? Que me pegue el cluto, ¿verdad? Y si no al cuello, ¿verdad que sí, compañero? Aquí el Daxai también decir Moro es normal. Eh, compañero, ¿dónde te encuentras? Moro es de Cifra. Vale, ahora vamos a por ti. Sí, sí. A ver, caballeros. Aléjense, ¿vale? Más distancia. Quiero a todo el mundo más distancia. Si no, os venís a la comisaría con nosotros. No hay ningún tipo de Cifra, ¿eh? Yo me estoy tomando mi café tranquilo. Último intento es que tenemos aquí un tema de raciones. Estamos dando una... Trolles en garaje. Voy a pagar algo que no he hecho, ¿sabes? Nada nuevo en el horizonte. Voy a la... A la esto y así me pego una ducha que... Que la necesito ahora mismo. Mientras paso el tiempo en prisión. Espero que las duchas estén bien. Pues la gente no... 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 Que pidiera la perdona al Moro. Y si el Moro acepta, le dejan libre al pobre hombre. ¿Ves? ¿Ves? Ahí están diciendo Moro. Están diciendo Moro. Sí, sí. Están diciendo Moro. ¿Ves? ¿Ves? Caballeros. Caballeros. Silencio. 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 Silencio un momento. No vuelvo a arrepentirlo. Silencio. Silencio. ¿Has visto como más pegados? Yo él no la había... No la había... Vamos. Vamos a dejarla en los... Vamos a dejarla en los... Tú así de gustar. ¿Qué venga, tío? Aquí, coño, que está aquí. El H50 para toda la maya. He mandado a un forense de la IMS a la casa... ...de la de Manuela. ¡Tiene una pistola! ¡Tiene una pistola! ¿Lo has visto, no? Me siento menacado. Te me escondo detrás del policía. Sí, pero la gente... Me preocupó por... ...el grupo de la familia. ¿Qué ocurre? Mira señor, gente. Le explico. Este hombre... A ver... Me pide perdón. Y dice la verdad. Yo como si no fuera presente el reto. Y ahora he salido y vengo aquí al garaje por mi coche... No te voy a pedir perdón por decir Moro, aparta. Te lo he dicho bien. Puede que estés revisado bien. Y por pegarse... 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 ¿Me ha dicho Moro? Me caguen la mierda. Compañero, ¿quieres que llame a los recetas 10 también? Es que aquí... Se dirigen por Moro... Es que todo el mundo... No me quiero acotar. ¿Cómo le llamas? Señor Moro... Señor Moro... ¿Pero tú por qué pegarme a mí? Yo a ti no había hecho nada. Es que te estoy pidiendo perdón. Porque estabas... Estabas en medio de una pelea... No, no, mentira. Tú a mí pegar y yo te he dicho... Pégame, se lo voy a decir. Madre mía la que se está liando aquí. Dios mío... ¿Qué hacemos? ¿Llamo a Z10? No, no... ¿Quieres que lleve un patrullo y vaya para allá? De hecho, una manita. Tú me has dicho... Es que tú ahí me dices... Tú me dices ahí... Pégame, estás permitiendo... Una coña, tenemos aquí a Yoza y no me dan cuenta. Está muteado. Ya, ya. Se están... Se están enrollando entre ellos, insultándose... No, pero William, lo mejor va a salir a traer el coche y a separarlos porque se va a liar aquí la de ellos. ¿Quieres que me lleve el burgo a mi espejo como mecepeña o qué? De la ciudad. No, es que sólo hay un detenido de momento. Si tú no puedes hacer nada. Ah, nos lo vamos a llevar al... Al coche. ¿Por qué no puedo hacer aquí? Yo, como bien le he dicho, si tiene algún tipo de prueba que demuestre que eso no es verdad, le devolvimos encantado la cantidad de las multas. Vale, a ver, caballeros, sepárense, sepárense, por favor, sepárense o se vienen todos a comisaría. Caballeros, se nos va a acompañar de acuerdo a comisaría y ahí ya procederemos, ¿vale? Y vosotros, les recomiendo, ¿vale? Que para que no tengan problemas de este tipo, no usen términos despectivos al... Hay que ha hecho 50 para toda la malla, una situación de Manolo. Cuidado, sí, sí... Aquí se está 20 en el lugar y creo que hemos preguntado a Manolo y es un tal Martín Madrazo, un individuo que ha robado. ¿Otra vez robó? A ese le detuvimos antes, es un tal? ¡Ese esto indudable! ¡Es rollo, miro, miro! ¡Es ir a pegarle! ¡Es al seascodade, es a pegasle! ¡Es al caso! ¡Ah! A ver, qué me ha pegadado, me ha pegado. El casco, el casco, ya como corre ahí, ese, ese, ese de ahí, el del casco. A ver, señor, quieto. Aléjense del vehículo, por favor, aléjense. Agente, ¿no me podría acercar a usted a comisaría para recuperar? No, ahora mismo no puedo. Estoy aquí persiguiendo con la gasolinera PIA1, que ha liado hostias. A ver, aléjense del vehículo. Que le van a matar a su compañero, hombre. Eh, compañero, ¿todo bien? Me voy a perder, estoy aquí justo en el edificio de varias plantas. Hablo de la gasolinera, uno le pego un puñetazo. Vale, ¿quieres que vaya con el coche? Voy a acercarte un poco con el coche. Señor, señor agente, ¿no ve que le están tomando el pelo que han pegado a otro para que vayan detrás de otro, ¿sabes? ¿Dónde estás? No sé por qué a mí ahora me tienen que... Vale, eh, subiendo al piso. Que llevar, vaya, no lo entiendo. ¿Dónde, dónde? No te veo. Aquí. Vale, he visto un tío subir en este edificio de enfrente, eh, hacia arriba. Pues, si lleva una máscara negra era ese. Sí, creo que era ese, sí. No, si no, no lo haces cuidado, van a evitar la furgoneta, este paso. No tiene salida, le he visto iba por la segunda planta, así que estará ahí subiendo y subiendo. Esto igual ha subido la frotea. Bueno... Qué pesaditos los del garaje. Bueno, ahí está, se ayuda, compañero. Señor, cálmese y baja aquí, que las cosas se pueden hablar. Eh, alfa 100 para H50. Adelante. Tenemos a un posible suicida en 8466 en la azotea de un edificio. Recibido, voy a mandar una unidad médica a la zona. Haga un perímetro. Intente negociar con él y convencerle que no salte. ¿Me pueden repetir las coordenadas una vez más? 084066. Para que alfa 100 informo que el hombre está muy alterado y va con un arma de fuego. Hostias. Z de A4, arco, dan al aviso. Eh, con el detenido este, al final... Le vamos a tener que perdonar minutos, eh, de cárcel. Z de A4, arco, dan al aviso. Procedan con precaución. ¿Tiene el arma sacada? Eh, afirmativo, se le ha visto que se acerca aquí a la trampilla. A ver, señor, me escucha. A ver, señor, me escucha. Eh, Z10 estábamos justamente en la comisaría. ¿Lo procesamos o vamos al aviso este? Negativo, al aviso de los compañeros. Hay un compañero encargándose... 10-4. La gente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en la azotea de este sitio, arriba del todo. Mi compañero está hablando con él. Aquí H50 para Alfacien, al paracer la MS, no pueden acudir como psicólogo hasta dentro de unos momentos. Por favor, encárguense de la situación. Y aquí Alfacien, sospechoso, no hace ningún tipo de contacto que no responde. Dos MS se están subiendo, compañero. Permiso para negociar con él. Se encarga Alfacien de la negociación. Si hay que tener la posibilidad y a un individuo peligroso, taseadlo. Cuidado, cuidado MS. Aléjese. ¿Cómo poder repetir lo último? Si el individuo... ...hay la posibilidad de tasearlo, ya es peligroso. No se puede pasar, caballero, aléjese, por favor. Realizar el taseo, esposarlo y traerlo a la comisaría. 10-4. Caballero, ¿va todo bien? ¿Necesita usted comer, beber? Le estaba diciendo eso, que me estoy muriendo de sed, me queda, no sé, poco pedira, ¿sabes? ¿Entiendes? Estoy pasando mucha sed. Vale, tengo un momentito. Interrogo, el individuo se encuentra en el puente, ¿no? 0-84066, son las coordenadas que nos han dado los compañeros Alfacien. ¿Señor policía? Si no alguno por el otro bloque, os pega un tiro. El P, aquí avisa mando. Señor policía, ¿y no puede quedar esto así? ¿No es que les están engañando? Que ahora ha cogido este, se está montando ahí el paripé. Vale, caballero, le voy a soltar, ¿de acuerdo? Le voy a dar un poco para que pueda alimentarse, ¿entendido? Luego manténgase quieto, no haga la tontería de huir. Venga, proceda. Agente, dice el suicida que si sube alguien más, que se tire. Vale, bueno, está mi compañero arriba, yo voy a... Mi compañero se ha confundido el cual es la marca. Vale, ¿se encuentra mejor, caballero? Sí, sí. Vale, no se preocupe, que además usted se está comportando de manera ejemplar, así que todo esto será beneficioso para usted. Vale. Catao, pero no se preocupe, pero no por lo tanto puede panjar el arma. Ese va a caer el arma va a entregarse, señor. Lo, lo más sensato va a ser él. Sí, sí. Lo más sensato va a venir un kirota. Aquí con una bien helicóptima. no 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 madre mía este tío está en bucle ahora mismo está fatal no quiere que le den un helicóptero sin tener nada a cambio que ofrecen o a la situación del suicida está el psicólogo de la MS hablando con él recibido Z de acuerdo a su asignación de patrulla alfa 100 se quedará en la zona por si el psicólogo necesita apoyo día 4 se va mucho la olla por favor alfa 100 vaya actualizando información le he dado un kiwi a nuestro detenido porque se estaba muriendo el pobre por cierto debería tomar yo también no 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 ¡Circule! ¡Uy! ¿Qué está haciendo la EMS? ¡Caballero! ¿Qué le he dicho? ¿Que circule aquí no puede entrar el vehículo? Estoy escuchando a la EMS diciendo que le dé el arma para guardarla, y a veces se quita un delito. ¿El qué? ¿Qué? Estoy escuchando unas cosas de las EMS... Sí, bueno, con tal de hacer que baje, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, con que consigan que baje la escalerilla, ¿eh? Y yo por detrás le meto un sopaco con la porra. Tengo al Paco Mayo. Usted está haciendo el suelo normal. Sí, idiota. Caballero, ¿usted me está tomando por tonto o qué? Caballero, deténgase. ¿No? Sí, sí. ¿Pero qué le he dicho? ¿Usted se quiere venir a comisaría con nosotros? Ya, es disponible. ¿Dónde? Que si se quiere venir a comisaría con nosotros... Que me han traído como tres para... Para procesar. Pues le he dicho que desaloje la zona. Así que aquí no estoy. No quiero decir que está en un coche. Estamos aquí en el edificio blanco alto a la de la asumilera. Así que venga. Pues me llevo un vehículo y voy a ir a apoyar. Caballero, no se lo vuelvo a repetir. La próxima vez le voy a exposar. Luego me pasaré por la mesa. A ver si me lo voy a dejar. A ver, espera que guarde el arma. Caballero, ¿pero me está escuchando usted? No, creo que... Tengo el tío este, el Paco Mayo. Este que se ha quejado antes de los insultos racistas, tío. Se está acercando... Silbando. Qué madre, qué madre. Compi, ¿qué te parece si les paso el prisionero a los de Z10? Porque le vamos a tener aquí aburrido en el coche al pobre. Sí, dirás que se lo lleven. Vale. A ver, mira, mira, mira. Compañeros. Vale, creo que va a bajar. ¿Podéis... ¿Podéis trasladar al detenido que tenemos en el vehículo? Claro, compañero. Vamos a hacer yo. Vale, se lo saco del vehículo. Claro, pues, como el que se le acusa, que, bueno, que el vehículo tiene... ¡Anto! ¡Que baja, que baja! Vale, les digo, insultos racistas, pero vamos, que el compañero se ha comportado estupendamente y, vamos, que rebaja de... Señor agente, señor agente. ¿Cómo va el loco de la colina? Señor agente. Diga. Señor agente. Lo acabamos de... Ya está. Va a salir de suicida, ¿de acuerdo? No le disparen, está desarmado. Dígame, señor médico. Vale, vale. Y ahí con la taser, ¿de acuerdo, señores? Vale, vale. Pues, lo que les decía, compañero, que esté detenido por insultos racistas y demás, pero que se ha comportado adecuadamente con su compañero, pero en serio, quiero hablar con ustedes un momento. De acuerdo, señor, compañero, que se le da la ley y le doy los derechos. Afirmo... Señor, pero aunque tal, se va a dar la tarjeta de 35.000 y se ha negado a pagarla, le tocaría la prisión, pero vamos, lleva aquí un buen rato... Hay un individuo en el hospital de Morrison, que robó con fractura y tiene su coche y dice que no quiere que le llevamos coche a comisaría, porque no está implicado en el robo. Como contadero, que no me entiendan, me voy a pagar... Me lea, señor, que se dejaba el coche fuera de la comisaría, se lo podría robar y la policía no se hace responsable, y si no llevamos coche, simplemente por la seguridad del vehículo. Tiene un minuto esperando, con lo cual, que le hagáis una considerable rebaja de condena. De acuerdo. Pero vamos, procedemos a llevarle a la patria. ¿Ya le has metido, compañero? Aquí está el radar. MS, dígale a su compañero que espera un momento también. Están conmigo aquí más lejos, de todo el largo... ¿Está armado? ¿Le habéis pillado armado o no? Es lo que quiero hablar con la MS, pero creo que la MS se ha quedado con el arma del tío. Me siento impotentático. Tanta policía para mí solo, ¿eh? A ver señores, ven el momento conmigo. Si es que yo es lo que necesito es la pastilla, como le he dicho, joder. A ver señores, estaban hablando con el hombre, estaba bajo los luchados, y ustedes no tienen el arma del tío. ¿Que ese señor la tiene? Z20 para H50, recibe. Adelante. Hemos visto al individuo entrar antes cuando le hemos dado el alto al coche. Luego ha salido y le acabo de decir que si por favor me lo puede abrir, pero no, quiere una orden del juez para abrir el coche para ver lo que tiene. ¿Creen que tiene material ilegal? Pues seguramente haya dejado algo ilegal ahí, porque ha entrado y ha salido rápidamente. Y no quiere que le registremos el coche. ¿Qué delito se lo ha acusado? Robo con fractura. Comisaría del tirón. Aquí Z10 para Alpha 100, el detenido este que nos habéis dado, pues dice que... No le empujen dentro del vehículo, ¿vale? Si es que te caché en leal. Aquí Z10 para Alpha 100, el detenido que nos habéis dado, dice que quiere pagar la multa, sea cual sea la cantidad. Y como se ha portado bien y demás, que dice que lo último que tiene es entrar en cárcel. Aquí Alpha 100 ha recibido la multa de 35.000. Se ha comportado adecuadamente y ya está esperando. Ya he escuchado este señal. Puede hacer una rebaja, pues ya sabéis. Era para que me habéis dicho eso. De acuerdo, procedo a ponérselo. Rebaja para ahí arriba, cabrones. Y tengo los nombres. Ten el cuidadito, eh. Caballero, no ve que si... Yo le voy a poner un poquito de mortina, señor, que está un poco alterado, ¿de acuerdo? ¡Me suda los huevos! ¡Vaya morir! Hostia, que asco. Este es tan fatal de la cabeza. A ver, señor, tranquilo. He puesto a Martina, he puesto a Martina. Cinco de cinco, Z10. Cuando salga podrá... Le he metido un tramado. Espérese un poco que si no se mueve por toxicidad. Espérate, yo necesito bebé, eh. Me estoy aquí... A ver... Como para soltarlo a las esposas a este. Agente, un poquito de refresco a este señor. Me pongo el táser, espérate. Eh, señor policía. ¿Dónde está el señor policía? Vale, vale, vale. Dame un momento. ¿Coges el táser? Aquí. No, como vendré muchos momentos, no muero, ¿no? Un buen día, ¿de acuerdo? Córdete bien. Si... Si tenga... El táser lixo. ¡Oh, Dios! Venga, le suelto. Pone... En el hospital, si me siento usted, más al interés. A ver, MS, ¿le puede poner algo de vida ahí delante? Vale, muchas gracias, MS. Hombre, o si me la pone ya o si no me pone... Negativo, agente. No tengo... Tengo los portillos pasados. O me voy a poner. Buen trabajo, señores. ¿Compañero? ¿Compañero? A ver, dígame. ¿Hay lo de comer para el señor? A ver, tengo un kiwi si quiere. Ese... Un kiwi. Ya me viene de puta madre. Yo puedo darle, como si queréis, eh. Dale, no le pongan los SMS... Venga, le pongo yo de... A ver, a ver, se lo están poniendo, se lo están poniendo. Vale. Vale, perfecto. Le voy a soltar, ¿vale? Ojo. Ojo que le suelto. Sí, pero para alguna malta se lo... Vale, está David también. Listo. Vale, venga, caballero, coja los kiwis y aliméntese. Han pisado los kiwis, tío. El pecho es un poco mostillo, dice él. Vale, dejo aquí como a uno. Pero será su uno. ¡Proma, tonto! Abrime el coche, va. Hala, ya está. Uf, estaba a un segundo de comerse el tiro. Si yo es que me he quedado y digo, pues nada, te van a reventar. ¡Hala! ¡Al vehículo! Venga, me llevo yo el mío. La madre que le pareo. Tan fatal de la cabeza. Bueno, señor, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no se lo puede costar, se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a comida y bebida y asistencia médica. Y a un juicio rápido mientras la multa sea superior a 100.000 euros y haya un juez disponible. El individuo tiene una llamada IRC. Sí, eso con que esa acción se pena. Dios, tope por pegarle un puñetazo a un moro de mierda. Oye, te le gala. Si te pide multa, ya de amar, se la riqueza, ¿vale? Una IRC solo 5.000, tío. Madre mía. Qué barato le sale, ¿no? Sí. Aquí depende. Está verde. Madre mía, lo tengo colgado. Pero al final tenía armas. El arma se la podemos meter porque me la entregó al MS. Lleva una Sissower de 126. Toma, ya. ¿Y por qué le cogió al MS? Ha sido la única táctica para hacerlo de bajar de ahí. Como que le guardaba el arma al MS para que no tuviera nada. Es una táctica y que medio hemos pactado con la MS para hacerlo bajar de alguna manera. Qué mamones. Qué mamones. Hay que tener truquillos para intentar engañar un poco a la gente. Pues tienes que ha salido todo bien. Sí, sí, sí. Yo ya le estaba viendo saltar desde la azotea. Qué mareja. Pierda. Pierda, mía. Pierda, mía. Pierda, mía. Ah, ya. Te lo voy a con él. Te lo voy a lo digas que vais a lo rápido y lo telecomo. Hombre, vea, el punto de... Por favor, hombre, me voy a poner un punto de... Por favor, hombre. 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 Ah, señor, ¿me puede indicar en qué bolsillo tiene su DNI? Tiene su DNI. En el derecho. Meta la cabeza. Vale, ¿en el derecho a su derecho o mi derecho? Es mi derecho y mi derecho Me acaban de noquear en la comisaría ¿Que te han noqueado? Sí, en la puerta Vicente Prado buscado por... ...Gurto Mayor, ¿eh? Si yo le tengo a un muro y así me han venido siguiendo, joder Que señor no tiene que agredir a ninguna persona Tienen que estar fuera de la ciudad, esos moros Se va a salir caro el puto moro Esto me tengo, señor, que me va a tener que acusar de... ...agresión a un civil y de portar un arma de fuego De fuego, si era de balines Era de balines, gente Balines muy gordos, ¿eh? Le voy a meter unas balizas Claro, son de los buenos, pero eran balines Ya le digo yo que eso no atraviesa, ¿eh? Le enseño que balines de 9 por 19 milímetros Los de un poco grandes para ser balines Pero we... Pero eso son los nuevos Eso es la última generación Es que no lo ha visto usted La he visto y las he reconocer perfectamente Porque casualmente hay un modelo de arma igualito al que haga usted ¿Ve? Ya, que funciona bien, ¿eh? Anda que no, dime que no Caen como moscas Pero yo lo suelo utilizar para matar pájaros Le digo yo, señor, que esto mata algo más que pájaros ¿La has cachado, compañero? Bueno, depende para qué la uso Yo la uso para matar pájaros Algún que otro cocodrilo que veo por allí Algún que otro tiburón Bueno, señor Vicente, ya procederá a cacharle por si acaso llevo algo más encima que no nos haya dicho Llevo una bomba ¡Alak! No, hombre Es mentira No se, no huya, hombre Es mentira El miedo tiene tu compañero, ¿eh? No tiene miedo Se ha sacado hasta el pase Muy bueno Es que H50 Habla una unidad desde la comisaria Laxa Y el tonto que está ahí Feándole puñatazas a la gente Para detener La multa ya ¿Dónde está? ¿En la comisaria ese tonto? Bueno, señor Bueno He de decirle que no lleva nada más encima Solo lleva unas ventas y una pala Oye, que yo soy... Claro, si yo venía de picar Lo que pasa es que el moro ese se me ha puesto chulo Y le tengo que... Preguntarle por Whisper, que no me funciona, no sé por qué Que es un policía, que es Heisenberg Que... Heisenberg... Bueno, no sé si es policía Heisenberg White, sí, ¿verdad? Heisenberg White es policía Pues... Podéis decirle a mando que se encargue él de él Porque yo paso Yo soy un jugante de primera En las minas me llaman en minas A ver, subo yo, mejor Ah, mira, ¿es el que le has detenido? He de mirar la multa ¿El Heisenberg ese es el de la camiseta negra? Puede ser ¡Soy vinero! ¡Ole, ole ese cardito! ¿Que ha hecho ya, delincuente? ¡Ole mi polla! ¡Ahí tus huevos! ¡Qué maleducado, eh! Tenle una multa ahí de 200.000, hombre Ya verás cómo lo hace A este que le cae La agresión física a un civil Y portar un arma de fuego Bueno... Señor agente, cuéntese algo Tenería 74.000 euros 4.000 por agredir a una persona Pero no hay otro 70.000 por portar un arma de fuego Toma ya Dios, y por haber bajado ¿No me la rebajáis? Que no ha sido difícil, eh Que lo podíais haber puesto más difícil Si, ya está ahí... Tres horas más Pero... ¿Para qué? Conforme sé que no haya ido para Río Por no causar mayores daños Si... Si se la vas a rebajar Rebajarle lo de la agresión Pero luego no tiene broma Si es que... Lo he hecho todo pensando ¡Joder! Algo en miro en la vieja santa Señor, le indico Va a tener tres intentos Para pagar la multa Si no, ya sabe dónde irá Pero ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? A ver señor, si no paga la multa Perfecto Sus 30 meses no se los quita nadie ¡Oh, 30 meses! ¡Valgué mi Dios! Pero... y... y mi primo aquí me lo cura Porque a mí la MES no me ha hecho nada Y yo me vuelvo loco, eh Que te rompo la valla de un bocao ¿Está usted amenazando a un agente? Para policía, repito Tenemos a una persona levitando en el aeropuerto Repito, tenemos a una persona levitando en el aeropuerto Coordenadas 92-89 Coordenadas 92-89 Coordenadas 92-89 Gracias ¿Dónde está la amenaza? Z10 para el camino, estamos al lado Bueno, usted se va a comer sus 30 meses Voy preparándome De verdad, de verdad Oler, oler Me sube contigo ya Hola Yo soy una persona, hombre Manda cojones que haya tenido que detener a Heisenberg Al Capullo y Heisenberg fuera, tío Sí, el otro día tuve una bronca con él 30 meses, ¿no me ha dicho? Que me meten Entró de civil con el todoterreno en el garaje de la policía Entró arrasando Ahora estaba con un matraque pegándome de hostia Hace un momento se ha caotado, me lo he llevado Y yo ya estaba tomando por culo Me da igual que se acompañe Pues sí, sí, sí Bueno No pasa nada, uno que voy a visitar al negro del WhatsApp Ah, ya Quiero decirle Hace 15 kilómetros En fin Comienza su patrullón Recibido Joder, ¿y esto? Ahí está La mía, sí Ah, a ver Lo bueno Como llevaba la misma arma que yo Lo bueno es que los credores O puedo gitanear para la mía Eso me pasó en un detenido ayer Z11, ¿pueden dirigirse al aviso de la AMS, por favor? Nos firmo, tío, vamos para allá. Z10 estamos al lado. Recebido. Z11, vuelva a su asignación de patrulla. Z10 ya va al lado, 10 minutos ya, hombre. Z11, 6-4. Al girar en el inventario del coche, he dejado... ...luego de bonfisco. ¿Qué es? ¿De vereta? Es Sig Sauer P226. Ahora te lo robo y tráfico con ella. ¡Te voy a matar, perro! ¿Este es el boludo? Sí, un segundito. Vale, me paro al lado, ¿vale? MS, policía. ¡Ah! Ya está, cojero, ya lo debería ir. Ya está, cojero, ya lo debería ir. Ya está, cojero. 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 Mira, ese coche negro va a ser droga. Ahí va por ahí. Eh, buen día, está solucionado. Están aquí los compañeros. No he hecho nada malo. No he río a nadie. Es ahí yo, ¿no? Mira cómo va a girar a la izquierda el cabrón. No, hay tiros, ¿eh? En el aeropuerto. Habéis escuchado, ¿no? No, no, no. Tiros son tan bien, ¿no? Pero el táser, ya sabemos cómo es, de los chinos. Es que nada, caballero, podemos tener una llamada en un volador en el aeropuerto. Están intentando bajar. Hola. Policía, ¿qué es eso? El programa de radio. Ah, vale, vale. Oye, una preguntilla así dudosa. ¿Yo no puedo conservar mi chalete y mi mochila? Por favor. Eso ya, señor. Eso ya, señor. Pues tiene que hablar con dos funcionarios de prisiones para que no suban las cosas. Y es que no me lo va a dar guardado. Estos cabrones. Vamos a ver. Bajármela un poquito, ¿no? Meterme ahí. Bajame un poquito en el destombre, que me porta bien. Si Z10, el individuo no baja. M20MS. ¿Cuánto le meto, compañero? Por favor, déjame andar un tiempo para allá. Los 30 minutos, cada vez he dicho. Vale. 10-4. Pues nada, dale para adentro. Vamos nosotros ahora al aeropuerto, a ver si lo bajamos nosotros o qué. Vamos para allá. Díselo, Amanda. Espérate que voy a poner bien el whistle porque vaya. Alfa 100 para el H50, acercamos nosotros al aeropuerto. Eh, no hace falta de vista, ya va Formula 1 de camino. Vale, pues no hace falta de, va... Tú sabes que aunque no se vea, esta puerta la puede atravesar un vehículo, ¿no? Sí, sí, lo sé. Ya. Más una vez lo he visto. Pero es que incluso he visto hasta Cafres dancerlo llevando un detenido. Claro, yo lo hago una vez que dejo el detenido. Chabala. Tenta vista que he mandado... Sí, he mandado Formula 1 y se estaba aquí. Yo es para acostumbrarme. A los compañeros no les funciona el taser, ¿vale? Bueno, digo porque estoy en Rachel con el taser que no funciona. Hombre, a mí con Heisenberg me ha funcionado. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Quién? La ha puesto a cargar. En XZ10 hemos conseguido bajarle, ya... Pues repartido con el matraque azul que pillaba por aquí. Esto funciona cuando le dé la gana. He recibido cetodeado. Nada. Ahora vamos a la patrullita. A ver que hay cuánto... En cuanto tiene un design la física del taser, no hay pasta. ¿Alguien tiene pasta para gasolina? Llevo 3.000. Hola. Yo llevo 10... 15.000. ¡Hala! El otro. Si es que estando a 40 cada uno de gasolina, ahora necesitas 2.000 y pico para repostar un coche. Lo tengo por debajo de la mitad. Yo solo tengo 271 ahora mismo. Pues cuando él quiera paramos y lo cortamos. Uy, 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 uy. Dani Blas, ¿eh? Ven a buscar. Solo se busca a Dominic Toretto. Guardado de asesinato. ¿Quién? ¿Dominico? Dominic Toretto, sí. Esto sí que es raro. La PDA con uno solo. Sí, ¿verdad? No se veía, vamos, desde los comienzos del POP. Cuando no había casi... Dos de los que estaban se han entregado antes, mientras estabais con el tío este. Sí, es verdad que he visto el mensaje de uno que se había entregado. ¿H50DZ10? Adelante. ¿Podéis mandar a una MS a aquel aeropuerto? Es que el que estaba se ha ido. Y ya ha caído el hombre y está... chungo. ¿Cuándo podáis? ¿Me podáis pasar por la universidad ya que tengo los 6 puntitos y me pongo el vuelo? Pues, vamos para allá. Vamos para allá. Tío, es que cuando estoy en nivel 60. ¡Hala! Yo estoy en nivel 27. Yo 13, o sea que... Eh, ¿a quién me desearía? ¡Vamos! Lo que es todas las cosas de la policía es que ahora no me queda más nada para la policía. Tengo conducción a tope, fortaleza a tope, medicina a tope, lo de informática hasta el free wifi. Actualmente saco algo de civil, de lo de plantar, para recoger el doble o algo de transportista. Pues sí. Entre el sablazo me están pegando de 1.010 euros de impuestos. Fucha, es una pasada lo de los impuestos, ¿eh? Hay que hablar con el alcalde. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Me paso en total. Algo más de 2 millones, 2 millones, 30 mil o algo así. Claro, normal entonces. Pronto ya tengo que hacer una visita al concesionario de lujo. Jajajaja. Para hacer impuesto a base de coche. Que hay un... en el concesionario de lujo de Morrison hay un Bentley Continental que te he echado el ojo. Hostia, espérate, que tengo... Que te voy a sacar. No me soy su arma. Se me olvidó luego. Me he mantido el cajón. Que bueno. Yo y los coches de lujo ya tenemos buena historia. Que un día un... un camaro de 400 mil me explotó por la cara. No me voy un día de estos cuando... con otra paga extra de esas por meter a uno en la cárcel. Puede tener un montón de delitos. Me compro algún coche. Por ejemplo, al todoterreno, al Cayenne, también le tengo echado el ojo. A ver si nos suben un poquillo el sueldo, ¿no? En el post 2 tenemos 2.400, la última hora de sueldo. Joder. Claro que en el post 2, si era la de gastos que teníamos, pudiera salir a morir directamente. Si. Todo el rato. Ya no puedo ir si quieres. Me voy a la gasolinera porque empezaba a escasear. Lo que te digo, William, en el post 2, con una visión nocturna que se puedan comprar, una equipación tocha, me gastaba 150 mil en una equipación buena. Y a los 2 minutos tenía un tirote con 5 más que a la vez. O entre la visión nocturna quedaron 60 mil. El fusil de Asaltor M16 otros 10 o 15 mil. Joder. Más luego el visor me dio el arco LR Zebra en otros 25 mil la mirilla. Si es que la última hora ya incluso hasta pasaban ni visión nocturna ni una equipación barata, como decía yo, del chino. Está muy bien que hayan quitado las nocturnas, tío. Yo nunca las he entendido. Que no sé por qué las metieron al final en el post 2, que le pusieron firme. No, ya no tendrían que haber hecho ni de crafte, o sea, se toman por culo las nocturnas y ya está. Si en materia militar como que no queda nada bien. Aquí ni de crafteo ni de nada hay. Ya, ya, eso me han dicho. Y yo que me alegro, vaya. Lo único que la economía se le ha salido ya un poco de las manos por algunos bugs. O el bug de la gasolinera ese del otro día, gente haciéndose 2 o 3 millones, pues les devolvía dinero en vez de cobrarles, repostando. Ya me he esperado. Pero supongo que, coño, estuvieron avisados y supongo que mirarían en el log. Solo con decirte que pusieron a un policía ahí fijo de patrulla en cada gasolinera en estático. Era en plan, una patrulla aquí en cada gasolinera había el día del bujo. ¿Algún buen samaritano que me pueda echar gasofa? Bueno, yo te lo he hecho si quieres. No, no, he dicho que voy. Un izquierdo nieto que... Pony gasolineros. Pony gasolineros. No, no, no. Tanto le haría gasolineros. ¿Has chao? Eh, creo que si te había subido primero de conductor Me he subido primero de conductor ¿Pero por qué te has subido tú de conductor ni te reportaba? ¡Capullo! A ver, lo mejor Como a los tontos, todos abajo y que nadie se suba al coche hasta que te ha reportado Sí, por favor Está muy cara a la gasofa La cosa es, te espera y... Es que va por prioridad ¿A quién es el que va el conductor? Mientras no se suba nadie el último El conductor William ¿Quién es el de la gorra? No, me refiero a la prioridad del programa de recarga A mí me encanta cuando te acercas a Manolo le das sin querer a robar el estado de policía al mensaje que te sale Ni Dale que sí, puto policía corrupto, se va a decir a todo el mundo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Molo! ¡Ese como ano! Ese... a que queramos salir a por él ya no lo cogemos ¿Ya se puede entrar? ¿Entramos? ¿Entramos? Hombre, como no, ¿ya ha echado aquí tres tanques? Pues no, no ha echado Voy a intentar yo reportar cuando usted todo... No, pues ya está, espérate Espérate, pasamos a dar dinero No, ya está He hecho el gasofa de dentro, toma por culo Aquí ha hecho su cuenta para unidad del AXA Y ZDON te está persiguiendo a un C4 Picasso azul, dirección Universidad Anulen el último aviso Hola, ese Invadiendo al cable del contrario Meca, porque no se ha pillado aquí repostando Que si no, hola, ese también Venga, viste En momento ese vehículo se arrastre, que está en mi lista De coches para pasar la PQ para que los nerfee Pero sin duda, vaya Derecha o izquierda, donde os preferís Da igual No puede ser que lo otro de la prueba viene en el editor y es que tarda 8 segundos de 0 a la velocidad máxima Yo lo que no entiendo es cómo podéis ir todavía con el Cherokee, si me han dicho es que está hasta peor que antes Es que el de... el Audi de la Guardia Civil de patrulla es una mierda, no corre Sí, ¿por qué no corre en la versión de... bueno, tío, la versión de Kaskai? Y que la Guardia Civil tiene Kaskai, ¿eh? Que también... Sí, a mí el que me ha molado mucho es el de tráfico, además corre muy bien, el problema es que hay, claro, que es de tráfico Yo te lo digo porque el Kaskai coche funciona bien, a veces gira poco, pero tiene un buen freno de mano, así que con un poquito de mano es fácil llevar Y corre bastante, y por campo va cojonudo Vamos, estuve antes de ayer 15 minutos persiguiéndonos por Raptor Campo a través y iba yo con tranquilidad detrás suya mientras esperaba que se hostiaba El Kaskai además es una piedra, me han dicho Sí, es una puta piedra, es increíble Lo que pasa es que tiene la mierda esta de... le das un golpecito y como el coche se ponga tonto te limita la velocidad a 120 Hostia Aunque no se ponga nada en amarillo, pasa a veces Si te fijas, el Kaskai ven cuando tú le das un golpecito y las ruedas las tienes un poco... o sea, las ruedas un poco bajas Sí Y entonces ahí se limita Tienes que reparar esa rueda Lo único así toca pelota el bello del coche ¿Quiénes están en busca de captura? Te lo digo en un momento, estoy leyendo el nombre Filippo Milano Ecoheim Y tenemos en busca de captura, solo a Dominic Toretto todavía Sigue con Chuto, asesinatito, tan feliz como la vez Es decir, puede dejar una comisaria que me han acabado de enseñar con Jesús Dime... Y que ahora te puedes llevar a los de Alpha 100 para montar un control Si vamos a hacer un control, les aviso a los de Alpha 100 Exacto, poneros y caray en el mismo canal para coordinar más Vale ¿Está listo? Necesito que amas hagas de suplente durante el tránsito Aquí tengo que hablar con... ¿Vale? Vale Un aviso de H50, lo contacto ¿Qué hacemos entonces? Jesús, tú que estás en el Lex 6 Pues voy conectándome, pero sí estoy en el Lex 6 Vale, pues vamos a comisar el Lex 6 Oye, han metido el rango en armas policiales, tío Ahora hay otro apartado de agentes La armería Con el nuevo porrón de rangos que hay Lo que yo no sé es cómo han hecho eso Porque a nosotros nos decían antes Que la policía estaba limitada a 7 niveles Es que los niveles de tienda van a ser los mismos Lo único que hay más rangos es lo que es visuales Para que te haga más oportunidades la gente y no se arten Simplemente es visual, ¿no? O sea, simplemente ha subido de rango Es lo mismo, pero ha subido de rango y ahora eres feliz A lo mejor así un poco por premiar las buenas acciones de la gente Y que ya... Sí, porque la gente está más feliz y contenta A lo mejor pasamos una semana se lo hace bien En plan de agentes agentes de segunda Y así es un punto de Z10 Y es que creo que se han bogeado, ¿eh? Para, para, para Y en una forma... Adelante Z10 Informe, mi compañero se va y me quedo solo A ver, me va un momento Para, 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 dirigir a la 6, en la 2, a la 2ª Al vínculo de Gordis y IV, por favor que me dé una oscencia ¡Estoy bugueado! Vale Para que se sienta para Z11 se puede juntar con el compañero de Z10 la por ciento el valor el caso de 850 me queda allí mientras yo yo no iba nada pero yo estaba yo aquí ya no me ha pedido victorio pero un par de minutos que iba a hablar conmigo ah, vale, vale eso dile a los de Z11 y le suban contigo ok si, muchas gracias un hombre yo confieso no he visto nada porque vamos vamos a sacar y quitarle la carbonilla al motor alevo de tráfico tira bien de que vamos a montarle se retira el servicio 290 lo llevamos para el banero y yo lo que también conforme conduce ibanero te puedes imaginar como acabamos si pero bueno e ibanero que ya sabes que ibanero necesita una fábrica de repas para el rolo le tienen que hacer un camión de reparación de la guardia civil si fue un compañero conduciendo detrás la unidad esa que hay de la policía nacional el GOIT que llevan son de reparaciones técnicas y diversas de esas puedes meter una unidad de esas para la guardia civil para que vaya detrás ibanero estaría muy bien mira 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 que yo me hola aquí MS adelante si recibido en 2 minutos y salteo no me abre jorda no me parece que voy a tener una charla con Heisenberg paramos sudamos de él igualmente yo creo que esta bien lo que pasa es que esta solo se puede estar reuniendo con los compañeros pues ese es el Heisenberg que se deja tan no ya ha subido la vista ya a mi lo que me sorprende es ver a ciudadanos parándose preocupados por un policía estrellado la verdad es que a mi me ha pasado a mi me han echado un cable incluso si si por eso que me sorprende me he quedado pillado y de estas que dicen agente no lo tenga en cuenta vale pero voy a sacar el arma le voy a golpear para quitarlo y yo vale no pasa nada y un personaje ya hombre eso se agradece sabes porque es una putada es que es una putada brutal eso además fue de patrulla yo todo el día conduciendo tengo que ir un momentillo a hacer una cosa se pone un man de conductor entro todavía a fuego y me veo volando en mitad de la calle yo que ha pasado no y el coche es reventado vale ya estoy estaba echándoles la charla por a ver por qué coño van a esa velocidad joder ahora vengo que tengo que iniciar el test otra vez además yo no sé por qué llevan el Toyota tío si este puto papel la hora mismo a mí no me gusta ese coche sencillamente es que es de cartón piedra que se rompe enseguida claro para eso te pilla el cascay sabes que rebote y rebote y sigue para adelante así que el cascay está muy bien es como lleva un ladrillo que encima no te haces daño claro bueno no te haces daño allí aún me ha conseguido hacer una bola y ahora para organizar eso voy a sacar el mejor coche del mundo de la muerte yo me saco el de tráfico qué rendimiento tiene ustedes de gráfico bajo no sé qué yo lo trato todo yo voy en estándar porque la baja de fp es el de estrés son reales yo para que te hagas una idea jesu yo llevo un ordenador que va con gasoil agrícola te lo cambio por mi pc si me das tu conexión estándar no has dicho abrime el garaje el que para guardar esta mierda yo voy en estándar y tengo un pc decente oye yo hago con gasoil agrícola me he ordenado de ocho años lo único es las luces esperate te digo el apartado de los gráficos voy a sacar el ya no la iluminación dinámica ponte la multa si puede el mejor coche del mundo porque lo que pasa porque uf es maravilloso que aparece un coche y se apagan todas las demás luces y no ves nada pues la iluminación dinámica en ultra produce muchísimo eso no te quedas de repente este coche aunque no vaya como el ebook a ver configurar hay de normal que no se hace tráfico y rango dinámico iluminación iluminación dinámica a ultra ultra y eso no la quea no apenas me saco uno de tráfico para hacer el control si veis que te vas muy mal baje eh dime victorio ya he vuelto ¿vale? vale yo andaba ahí a poner el control pues no lo tengo así mejor por la carretera de manolo o algún sitio de esos parece perfecto ¿quieres que me disfraces de guardia civil lo hizo? estaría bien si vas a un control estaría bien que te pusiera la guardia civil vosotros como no sois de tráfico y queríais vestiros con el traje normal de guardia civil me llevan un chaleco reflectante para dar un poco el rol ok a ver chaleco ¿que chaleco reflectante llevo? el chaleco reflectante a tcg se gusta y me aparece así no bueno es demasiado para mi porque no puede pagar las putas gasolina y vehículos que se lleve algo o no? vehículos y ahora uno de la guardia civil todo terreno lo que queres vale el tema de del cambiar de chaleco no se me quita nada del chaleco ¿no? ¿te llevas cosas en el chaleco? si pues entonces guardate pues el chaleco este reflectante a la guardia civil no tiene bolsillos ah vale es bueno saberlo déjame llevar el traje de tráfico mira que mierda de chaleco como se buguea con esta puta para ese chaleco prueba con el de guardia civil con el traje de guardia civil 2 D.H. 50 para toda la malla solicito un día 20 por orden empezando por ZTD y terminando por A.C. C. comisaria de laxia preparándose para su patrulla vale si mejor ZT11 comisaria de laxia de cabrón la policía de verdad voy 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 es que yo yo soy así de culo ZT21 en hospital de Morrison eh digo yo ZT21 en hospital de Morrison A.C. en comisaria de laxia preparando para control ZT21 ZT21 ya que vamos a un control saco saco vehículo de tráfico voy a sacar uno de guardia civil normal es lo único que voy a sacar yo el mio para un control voy a llevar bueno quitarlo primero del espon si por eso es que voy a que hay un cacho de la policía si tienen que pide asistencia sanitaria en la zona ah ya puedes negativo ya que es un control ¿quieres que lleven un sprinter de de tráfico? ahí va ya me has leido la mente que la estoy sacando yo la sprinter para llevar el material cañero 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 ahhh 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 me acuerdo en el post 2 incluso usamos vehículo de patrulla la furgoneta esta para perseguir jajajajajaja me acuerdo iban el y yo que nos hizo la 1314 una rastro y nos quedamos ahí atravesados en un puente que esto no había manera de dar ya la vuelta vale entonces dos vehículos vale cuidado que ya tengo ya he sacado vehículos y dos vehículos con el todoterreno y la furgoneta para llevar las cosas ah pero he sacado coche se ha sacado el audi vale voy comprando señales y mierda de estos vale Se han ido acercando la furgoneta al morro y os voy pasando llaves Aquí H50 para la unidad de tráfico, le informo que llevo viendo un Chevrolet Mustang antiguo, rojo, dando huerta por la comisaría desde hace tiempo para gambar la ciudad Se la pilla ahí en un control del carretero y la pone ahí en una sanción ¿Yo puedo llevar boina, David? No Es que no sé de momento los nuevos rangos... La cosa es decir que no, tío, joder, es la partida Copis, llevo el Audi, ¿vale? ¿Dónde está la furgo? Aquí dentro del garaje ¿Me llevo ya la furgo? ¡Ah, en la furgoneta! Jesús, ahora te vienes conmigo y yo vamos a ir en la furgoneta Ah, vale Pero aquí fuera ¿Dónde vamos a hacer el control? Eh, una pregunta, ¿tenéis una más para el control? Eh, sitio para una más Porque... ¡Arbelo! Eh, como Sefi se va, me ha dicho Vito que... Pinter, ¿lo va a la pedida está bien? O es que... Lax ahí es... Muy civilizado en el delincuente Y si Victoria no tiene problemas, por mi misma te puedes venir con nosotros ¡Ah! Básicamente... En el control va a hacer falta gente, ¿eh? En el control va a hacer falta gente, ¿eh? Vale Vale Y así se os pone ahí 3 y 2, ¿vale? En total 5 David, te llevo... llevo de todo lo necesario, creo Te lo dejo aquí en el furgoneta Eh... Dejo el equipo aquí... Bueno, mira, la mochila no Eh... En mi coche, si eso pillas las vendas y todo eso, por si no sale falta Hostia, no, la mitad no la he comprado Me cago en la puta mierda de este chavagorecito Que no tiene capacidad What the fuck? Comprate la mochila mediana, en la tienda La, la, la tengo a comprar El problema es que tú no sabes la de mierda que consigo y no tiro Cierto, va a ser muy divertido verte vestido de verde Bueno, de infiltrado ¡Me obligaron! Bueno, lo que he dicho La vista de Jesús forma en tráfico Uma y os...